Que loco tenita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, el día de hoy es un día de estampada Ya hemos acabado las misiones de las aventuras Bueno, ya hemos acabado las misiones importantes, las que nos dan tickets Así que, hoy es la ultimísima oportunidad Para que Broly y Chelai, o Super Bellito Me salgan en la cuenta Mientras esperamos a que el miércoles que viene nos pongan el Zenkai de este papuchito Yo estoy yendo, como veis, a una estrella por día Para así justamente el miércoles tenerlo ya a 7 estrellas y ready Lo único que tenemos ahora mismo para hacer es darle caña al PvP Que estoy entre los 10.000 primeros Sorprendentemente, pensaba que no iba a estar Ayer subí un poquito, pensaba que hoy iba a bajar bastante Y pues estoy acabando las últimas cositas antes de que se renueven, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar con las summons Eh, creo, creo, bueno, realmente Estoy bastante convencido de que voy a hacer lo que dije Que jamás haría Que sería comprar las, eh, las movidas del cooperativo Ya que estoy aquí acumulando puntos y demás Pero bueno, primero tiremos las que nos han dado Para que así, eh, bueno Para ver si tenemos algo de suerte, ¿vale? Así que nada, como siempre chavales Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyaros ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends ¿He dicho Dragon Ball? Dragon Ball Legends, perdón Vamos a darle por aquí, ¿vale? Eh, insisto Tiré, tiré lo que tiramos en vídeo Que creo que fueron 3 multis, 2-3 multis Luego tiré 2 multis más en un directito Que por cierto, me podéis seguir en Twitch, ¿vale? Ya sabéis que hacemos directos cada, 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 cada día, ¿vale? Eh, y bueno Pues estamos en esa situación de que quiero Y necesito a Broly, ¿vale? Ya sabéis que os dije que yo me iba a poner a ahorrar Para el aniversario Eh, pues nada Hicimos un fail, chavales Hicimos un fail Supongo que este miércoles va a llegar El Ultra Space Time Summon De... De Cell y Trunks, ¿vale? El que tuvimos anunciado Así que veremos qué tal son los personajes La verdad es que tienen buena pinta Ya tenían buena pinta de por sí Así que esperemos y deseemos Que... Que no tengan tan buena pinta, ¿no? Ya que yo por eso Personalmente me quiero ahorrar unos cristalitos Y quiero ya empezar Otra vez El ahorro Para el aniversario Que solamente quedan un par de meses ¿Vale, chavales? O sea, queda todo abril Queda todo mayo Junio Eh... Me están tomando esto Junio ya sería el mes Del aniversario, ¿vale? Así que, por lo tanto, chavales Tened ahí la vista un poquitín Obviamente Ya sabéis todos y cada uno de vosotros De que este juego Es un juego que se basa Solo y únicamente En el PvP Por lo tanto Eh... Tirad, obviamente, a los personajes Que hagan vuestro equipo de PvP Aún mejor, ¿vale? Que pille vuestro equipo Y os ponga en otro nivel Yo, por ejemplo Ya sabéis que me gusta ir mucho Con Freezer Force Y también me gusta mucho Ir con Regen Por lo tanto Pues intento tirar algún Eh... Bueno, Freezer Force Linus of Evil Como queráis llamarlo, ¿vale? Suelo tirar A los banners Donde tenemos Ese tipo de personajes No para que mi equipo Pues, eh... De un paso para adelante Obviamente no hay que No hay que amarrarse No, no hay que agarrarse A... Solo un equipo Porque, claro Luego ese equipo A lo mejor Pasa dos, tres meses Sin que reciba Ningún tipo de update ¿Vale? Como, por ejemplo Fusiones Hacía... O sea, desde que salió Super Bellito Hasta que salió Gogeta El verde ¿Vale? Ha llovido Increíble ¿Vale? Ha llovido Muchisísimo Entonces es un equipo Que, bueno Que seguía estando fuerte ¿Vale? Pero que obviamente Poco a poco Se estaba quedando Más obsoleto Y más atrás Porque no tenía Personajes nuevos Ahora bien Ahora ya tenemos Eh... A Super Bellito Y ha vuelto a poner A fusiones On top ¿No? Entonces Ir siempre Manejando Pues eso ¿No? Dos, tres equipos Para ir cambiando Y demás Entonces He tirado ya un ticket Lo tiramos un día En directito Sin más Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Con estos tickets Creo que me debería de salir Eh... Creo que Me debería de salir El doble abing ¿Vale? Eh... La idea es tirar Diez tickets Como mucho ¿Vale? Como si tuviésemos Una multi Eh... Es una putada Que no se pueda tirar Multi Si no los compraba Y tiraba una multi De golpe Pero como veis Pues no se puede ¿No? Tenemos que ir Single a single Y demás Los tickets anteriores Eh... Del Ultra Space Time Summon Me dieron suerte ¿Vale? Pero como ya sabéis Llevo últimamente Una racha de suerte Bastante potente ¿Vale? No nos vamos a engañar Así que supongo Que hoy me tocará Comerme Un Mojón Chavales Yo personalmente Estoy buscando a Broly Eh... Estoy buscando a Broly Personalmente Eh... Ha habido ahí Un pequeño Downloading Eh... No me quiero motivar Puede ser cualquier Tontería Que... Ya sabéis Que los iPhone De vez en cuando Eh... Borran Borran data Vale 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 Vale, ok Exacto Dicho y hecho ¿Vale? Los iPhone de vez en cuando Cuando se llenan de memoria Borran data Y tal Y tal, ¿no? Entonces Uf Me había cagado, eh Me había cagado por un momento Estaba en plan de What? Pero bueno Me ha salido un Broly Extreme Que es un pepinazo de personaje No nos vamos a engañar Eh... Pero... Uf Uf Vaya subidón De... Voy a decir La adrenalina Pero no sé No sé si eso será La adrenalina O qué será Pero nos ha tocado Un Broly Necesitamos otro Broly A ver otro Uy Vale Tres Nos quedan tres singles más Es que Sabiendo que tiene que salir Y el Dolorin Chavales Ahora estoy ya súper tentado Estoy súper tentado Eh... Normalmente Estos tickets Están como programados Para que el último Sea el bueno ¿Sabes? Sea el... El que te da el SSR Pero bueno Veremos qué ocurre ¿Vale? Veremos qué ocurre De momento ya los tickets Estos Perdón Han salido rentables Hemos sacado a... Hemos sacado un Broly Vale Un Broly Extreme Un personaje bastante raro De sacar Esa pausa Esa pausa Cuando la pantalla está negra Y... Y sabes que va a salir O el Loading O el... Don Loading Me... Me... Me quedo así En plan Vamos Parece como que me pilla La luz un poco raro Nada E insisto No voy a comprar 4 Voy a comprar 4 tickets Para así tirar 10 En este video En este video Tutorial De qué no hacer Con vuestras monedas De el Co-op ¿Vale? Uff Uff Esto huele mal Horrible Horrible Nos quedamos sin tickets Dicho y hecho ¿Vale? Eh... Vamos al cooperativo Vamos a comprar 4 Solamente Dual coin He de deciros que creo que hay un pequeño No voy a decir bug Pero hay... Una... Mal optimización Del tema de los tickets Porque yo llevo con el máximo ¿Vale? De... De... De dual coins Que puedo tener Durante bastante tiempo Entonces se me están poniendo aquí En la... En la gif sumar Y vale, vale, vale Ahora sí que me los dan Perfecto Porque claro No me estaban saltando esas misiones Pero claro Yo sí que estoy consiguiendo Estoy consiguiendo todo ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Estoy consiguiendo absolutamente Todas las coins y demás Solo tengo esto Perfecto Que no lo voy a utilizar Porque los equipamientos Por suerte o por desgracia Me dan Ultra igual Y vamos a ver Bueno, primero quiero ver ¿Con cuántos me quedo? Vale, con 3.800 Vale, vale, vale Está bastante bien Está bastante bien Eh... Mierda Eh... Nos quedamos Nos quedamos bien Nos quedamos con un número bien De dual coins Ya sacaré En otro momento Más Cuatro tickets Cuatro tickets Para sí O cuatro tickets Para... No dio el banner Esperemos Que sean cuatro tickets Para al menos Sacar uno de los personajes Nuevos Por favor Juego Creo que hay algún extreme Por ahí Que no... Que no tengo Como puede ser el super boost Si no me equivoco Creo que estaba en este banner Y me vendría bastante Bastante bien Sacarlo Eh... Me vendría bastante Bastante bien Sacarlo Eh... Así que Ojalá El juego Me lo dé ¡Joder! ¡Ah! Un montón de tensión Os lo juro Os lo juro Que no estoy Exagerando Cuando se pone La pantalla en negro Estoy en plan De por favor No lo ha de No lo ha de No lo ha de Y ¡PAM! Sale solo Y todo El lo ha de ¡Ah! Supongo que muchos De vosotros estaréis igual ¿No? Cuando... Cuando vosotros tiráis Las propias summons Si queréis que salga El personaje Y demás Entonces Yo espero que el juego Me haga una troleadita ¿Vale? Yo quiero a Broly Con Chelai Quiero A Broly Con Chelai Quiero Y seguramente Pues me vaya a dar A super bellito En el caso De que me dé alguno Pero de momento Esto es una estampada Chavales ¿Cómo? Esto es una estampada De tickets Y puntos Del cooperativo ¿Cómo? 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 ¿Perdona? Que no os estoy Escuchando bien Dragon Ball Legends ¿Me vas a dar algo más? Que sea un giro Por favor Sí, tío Te voy a dar un extreme Un extreme De 2014 Cuando el juego Ni existía Último ticket Pues nada Chavales Con toda mi tristeza Un jaco Un jaco Un jaco Un jaco No me pueden dar Esta chusta De personaje Estoy intentando Comprar más tickets Pero chavales Aquí gana El que se sabe Retirar a tiempo Yo no lo hice Porque he comprado tickets Así que no he ganado Pero Voy a ganar Un poco más Que si compro Más tickets Espero que el vídeo Os haya gustado Chavales Porque hasta aquí Queda Vamos a darle caña Al farmeíto De Goku Chiquitín Espero que os haya gustado Si ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más videos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!